Con un tiempo de 32 minutos y 40 segundos, el joven Abraham Serrano fue el primero en cruzar la meta de la carrera nocturna del Festival Luz del Valle. El joven vecino de la zona de Los Santos logró este triunfo en una competencia con la participación de 850 corredores. Ahí aproveché un poco, se perdieron la ruta, un poco Juan Ramón y Gustavo, los nuestros y eso aproveché yo para alcanzarlos y de ahí saber que tenía que tomar la delantera y sostener la carrera hasta el final porque era un triunfo que ocupaba, era algo importante que necesitaba para cerrar bien el año y bueno, gracias a Dios, hoy lo hablaba con mi entrenador en la tarde que cualquier cosa podía suceder hoy en la carrera y bueno, sucedió a mi favor y muy feliz por el triunfo de hoy. En segundo lugar llegó Juan Ramón Fallas, quien tardó 32 minutos y 44 segundos. Según el corredor, en un sector no hubo demarcación y eso hizo que tomara otra ruta, lo que lo atrasó en su recorrido. Lo único más marcado era aquí al final, pero la verdad no estaba marcada, yo ahí venía viendo al final de Abraham, igual la carrera la corrí yo por los guías porque marca yo no vi nada casi. ¿Molestia en este momento, molestia por la situación porque al final de cuentas se le escabulle ese primer lugar? Bueno, en realidad sí, por pasar en las metas fue el primero, pero me siento muy contento porque ya nosotros habíamos sacado bastante ventaja, Gustavo Mora y yo ya llevábamos casi el minuto de ventaja y esa pérdida de 400, 500 metros fue donde perdimos el primer lugar. Y en la tercera posición, Gustavo Mora con un tiempo de 33 minutos y 10 segundos, quien también se confundió en la ruta. La verdad es que para nadie es un secreto, bastante fuerte, correr acá es un reto siempre, lo he hecho desde Cádizur hasta otras competencias acá. Yo vengo de un terreno donde yo vivo que es bastante fuerte, pero felicitar a los compañeros desde el primero hasta el último, no es una carrera fácil, hay que trabajar mentalmente. En el caso de las mujeres, la ganadora fue Rosibel Salazar con un tiempo de 41 minutos y 23 segundos. En segunda posición, María Chávez, quien tardó 43 minutos y 16 segundos. Y un tercer lugar para Marisol Matarrita con un tiempo de 43 minutos y 50 segundos. Primero venía a correr acá, pero de verdad, ya esa actividad súper linda y contenta, más que mejoré muchísimo el tiempo del año pasado, entonces no me esperaba eso y entonces muy contenta la verdad. Gracias a Dios fue muy bien, se obtuvo un tercer lugar, la verdad venía con un poquito de desgaste después de haber corrido la maratón, pero gracias a Dios me fue muy bien, sí la sentí bastante dura, me gustó, la ruta estaba bonita, pero sí faltó un poquito más de iluminación la verdad, en el caso mío yo vi que sí faltó un poquito más de iluminación, pero muy bien organizada, muy bien demarcada. También nuevamente los pequeños tuvieron participación, unos 600 niños llegaron a la carrera infantil. Y arrancan, ahí están, esta es la categoría de 1 a 2 años, y ahí van todos muy contentos, muy felices, y ahí van. Claro que sí está feliz, se emociona ver tantos niños acá, pero es una carrerita por estos lados. Me imagino que ustedes también satisfechos de que organicen este tipo de actividades para los más pequeños. Ah, sí, por supuesto que sí, es muy bueno que los fomenten desde pequeños, el deporte, las recreativas. ¿Ella cómo se llama y cuánto tiene? Noa Mora y tiene un añito y nueve meses. Un año y nueve meses, ¿y va a ser su primera carrera? La primera carrera, sí. Ah, muy bien, muy bien, la primera carrera entonces, la número 256. ¿Su hija cómo se llama? Alice. Alice, ¿cuánto tiene ella? Año y tres meses. ¿También la primera carrera? La primera. Le decía a la otra señora que es importante este tipo de actividades, a tomar en cuenta a los más pequeños. Claro que sí, es importantísimo, está súper feliz, ya la he tenido que devolver como cuatro veces. Estamos muy contentos, definitivamente creo que este año también se han superado las expectativas. Desde temprano tenemos casi los 300 niños corredores, y entonces, como ustedes pueden ver, es la alegría tanto de los padres acompañar a sus hijos, muchos padres son corredores, los que no, pues también están súper orgullosos de ver a los niños. Esta actividad contó con el apoyo y patrocinio de CREDECOP. Para nosotros, como una empresa cooperativa, financiera, de economía social, pues es importante retribuir de alguna manera el apoyo de la comunidad a través del patrocinio de este tipo de eventos. Y bueno, la carrera Luces del Valle, por su historia y por los años que se ha venido realizando y por la gran participación de atletas, creo que se está convirtiendo en uno de los principales eventos deportivos del año acá en el Cantón de Pérez Celedón. Así fue como una noche más, San Isidro del General se llenó de deporte con la carrera al Festival Luces del Valle. ¡Gracias!